¿Qué pasa compitruenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, os voy a enseñar a conseguir a Clodside y a Gooper de Paldea en su versión Shiny. Como bien sabéis, es el Pokémon que vamos a usar para reventar a Greninja. Si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo por aquí. Y sin más delación, vamos a darle caña. Pues ya estamos aquí, compañeros, y os voy a enseñar a conseguir a ese Clodside en un Pliss Plus. Lo primero, ¿qué vamos a hacer? Pues averiguar cuál es el bocadillo que tenemos que hacer. Y es nada más y nada menos que estos de aquí. Como siempre, os traigo mi chuleta con todos los bocadillos para poder usar con cualquier especie oculta. Más o menos, algunas fallan, pero en general vale con casi todas. Y el que vamos a hacer es el de tipo veneno, que sería este de aquí con dos pimientos verdes, cebolla, jamón serrano, pimiento amarillo y pimiento rojo. Así que sin más, ya lo tenéis, lo podéis apuntar. Tomáis nota y nos vamos de vuelta a la Switch. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es saber dónde aparece este Clodside o este Gooper de Paldea. Vale, pues bien, ojito aquí, ¿vale? Porque hay, digamos, dos sitios que me parecen bastante buenos. El primero de ellos sería esta zona de aquí. Toda esta zona de los lagos que hay en este Área 4, si no recuerdo mal. Sí, Área 4 Sur, justamente por aquí en los charquitos hay un montón de Goopers de Paldea, ¿vale? Es una verdadera exageración. Otra posibilidad, chicos, es irnos a la torre, esta de aquí. A la torre inclinada de Poza. En ese charquito de ahí sale tanto Gooper de Paldea como Clodside en sí mismo, ¿vale? ¿Cuál es la que yo prefiero? Bueno, me da un poco igual, la verdad, pero vamos a hacerlo concretamente en esta zona de aquí, en el Área 4, porque yo quiero tener sí o sí al Gooper de Paldea, porque me gusta que en la Shiny Dex esté la pre-evolución y la evolución, ¿vale? Así que sin más, vamos a marcar y ahí hacemos nuestro sándwich, chicos. Ahí está. Como veis, tengo todos los Pokémon que preparé para lo de Greninja. Y le damos a preparar un bocadillo. Vale, ¿qué bocadillo? Como bien hemos visto, eran dos pimientos verdes. Le damos a preparar nuestro gusto y nos vamos a dos pimientos verdes, uno rojo, uno amarillo. Luego tendríamos que coger cebolla y una de jamón serrano. Aquí lo tenemos perfecto, todo completo. Y ahora dos especias ocultas, las que nosotros queramos, ¿vale? En mi caso, como bien sabéis, a mí me gusta usar la especia picante, chicos. Y sin más, un palillo al azar. Fácil y sencillo. Además, este bocadillo es muy fácil de hacer, ¿eh? Lo vais a ver ahora que es súper fácil. ¡Ahí está! Como veis, chicos, este bocadillo es muy sencillo de hacer. Los ingredientes son como súper planitos, ¿vale? No vais a tener ningún tipo de problema de que se os caiga algo o lo que sea, ¿vale? Me voy a mover para que salgan los ingredientes. Ahí tenéis vario color veneno, emblema veneno y encuentro veneno. Con esos poderes, chicos, vais a poder encontrar un montón de Clotsiders. Terminamos nuestro picnic y, chicos, obviamente no me da experiencia. ¿Qué experiencia me va a dar si están todos al 100? Como veis, por aquí van a empezar a salir un montón de Goopers de Paldea, ¿vale? El Shiny, para el que no lo sepa, os lo pondré por pantalla. Pero básicamente es un poquito más clarito de lo habitual, ¿vale? En cuanto lo encuentro os lo voy a enseñar. Pero obviamente, bueno, os lo voy a poner por pantalla para que tengáis una referencia. No vaya a ser que no me salga, ¿vale? Si no me sale, pues obviamente sería un error. Lo que yo os recomiendo, chicos, es que vayáis paseando por la orilla de este lago, mirando claramente a los Goopers y con cuidado de no chocaros con los que hay por aquí por el paseo, que siempre hay unos cuantos. Y con esto ya se os va a ir reseteando los Spawns, porque básicamente en cuanto te alejas suficiente, como veis, los Goopers del fondo van desapareciendo, ¿vale? Y según te acercas por aquí, pues aparecen los que tienen que estar por esta zona, ¿vale? Creo que esta es la manera como más eficiente, porque solamente te dedicas a pasear y a mirar y es muy poco probable que se te escape ninguno. Pero la otra opción que podéis hacer también es, bueno, pues si ya han spawneado un montón, simplemente coges, te bajas de tu montura y usas el picnic para resetear los Spawns. Creo que este método ya lo hemos usado en otros vídeos, así que, bueno, es también eficiente, pero a lo mejor se pierde más tiempo, no estoy seguro exactamente, bueno, que cada uno utilice el que más le guste y se acabó, ¿vale? A mí, no sé, me está funcionando lo de dar paseos, creo que se respawnean bastante fácil y creo que voy a encontrar el Shiny muy rápido, chicos. ¡Shiny, chicos! ¡Shiny! Tenemos el Shiny que al fin y al cabo es como un Gooper normal y diréis, ¿dónde estás, Echo? Si no es donde habías dicho. Por eso, hermanos, os voy a enseñar, aprovechar que estamos aquí para enseñaros otra localización. Voy a guardar partida, lo primero, ya que tengo ahí el Shiny, no vayamos a liarla y como veis se diferencia bastante. ¿Por qué me he cambiado de sitio, chicos? Pues bien, porque me estaba rayando un poco el hecho de que en esta zona de aquí abajo, en la zona de los laguitos, con el brillo del agua, pues al fin y al cabo, como el Shiny es azul, no me convencía del todo, así que me he venido a esta otra zona de aquí. Y pantanosa, donde realmente el agua no afecta. Y además aparecen en grupos de varios Gooper, ¿vale? Así que este sitio también mola mucho y como veis tenemos a nuestro Shiny Gooper. ¿Qué pasa, hermano? ¡Qué guapo es! ¡Madre mía! Y me ha salido en poquísimo tiempo, me he hecho el bocadillo de tierra, me he tardado dos minutos en encontrarlo, he hecho el de tierra para ver lo que salía en esta zona, ¿vale? Pero da igual, si haces el de veneno, aquí te saldrá Toxicroac también. Y si haces el de tierra, te va a salir Musdale, que creo que había uno por aquí detrás, si no me equivoco. No, vale, perfecto. Dejándome mal. Pero bueno, en esta zona hay tanto Musdale como Toxicroac, por tanto, te van a estar saliendo también. Pero vamos, en la otra zona te salían lo que viene siendo Toxels, ¿vale? Así que, sin más, saludamos a nuestro amigo Gooper de Paldea Shiny, que ha tardado dos minutos de este segundo bocadillo. Por supuesto, esto, tenedlo en cuenta, ¿vale? Y nada, yo le voy a tirar mi Master Bola y ahí que se viene con nosotros. ¡Let's go! Así que, chicos, no os podéis quejar de métodos para encontrar a este Pokémon de sitios, de todo. O sea, es que es una absoluta barbaridad, hermanos. Fijaos qué guapo, mi Shiny Gooper, que es como un Gooper normal. O sea, es que es literalmente igual. Y ya estaría, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que reventéis ese botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y que reventéis a Greninja con este Gooper de Paldea Shiny o más bien con Cloth Shire. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!